Es una obra importante porque es bueno que el pueblo progrese, es bueno que hayan gente que puedan invertir. Estamos muy contentos y muy agradecidos por esta obra, porque aquí los cheles que llegan aquí a Arenoso, el síndico lo invierte en obra para todo el pueblo de aquí de Arenoso. Bueno, Arenoso estaba cogido como el río, porque no tenía salida por ningún lado, pero ahora con esta otra carretera aquí hizo el progreso para el pueblo. Peguero, como usted puede ver, esto consiste en lo que es una calle muy esperada en el municipio de Arenoso, que ya este municipio hace varios años estaba esperando esto. Hoy le estamos dando inicio a la calle Brisa del Yuna, que va a unir lo que es el barrio Villa Esperanza con la calle Firo Córdoba, que es la que va por aquí donde hay poli. Es un desahogo para Arenoso, tú sabes que Arenoso tiene poca calle, pero ya con esta calle Arenoso va agrandando. No, no creo que afecte, lo contrario, va a ser un desahogo para Arenoso, porque vamos a ver si la hacemos bien alta, para que no tenga inconveniente con el río. Le damos las gracias a Johnny Castro, que fue el que compró otro terreno, se puso la disponibilidad del ayuntamiento, para que junto a él, podemos hacer un logro para un avance para este municipio, que en eso es que estamos. Por ahora empezamos, no sabemos el presupuesto, lo que hay es que vamos a seguir trabajando día con día, para que Arenoso quede hecho.